Piqué definitivamente ya no se esconde con su nuevo amor. Estas imágenes son las que uno nunca quiere ver, sobre todo que los hijos son pequeños. Es difícil también para ella poder tener que ver estas imágenes. La telenovela entre Shakira y Gerard Piqué continúa al rojo vivo, pues desde que anunciaron su separación el pasado mes de junio, semana a semana ha surgido una nueva polémica en torno a su deteriorada relación. La custodia de sus dos hijos en común, Milán y Sasha. Y el romance del futbolista con la joven Clara Kía, quien por cierto, vuelve a estar en el foco de los medios de comunicación, pues ella se dejó ver muy a gusto junto al catalán y a los hijos de este con Shakira, en la casa del futbolista el cual construyó en 2016. Mientras tanto, en días pasados, Shakira generó bastante ruido a través de redes sociales, al compartir diversos mensajes que han generado muchísima confusión y controversia entre sus seguidores, pues obviamente hacen alusión, o por lo menos eso es lo que creemos, a su antigua relación con Gerard Piqué. Tristemente la pareja no ha sabido tener una ruptura tranquila, y han tenido diversos momentos muy incómodos al apoyar a uno de sus hijos, Milán. Por ejemplo, cuando se reencontraron durante uno de sus partidos de béisbol. En cada uno de estos encuentros se les ha visto tensos, separados, y para nada felices de estar compartiendo el mismo espacio, pero todo sea por la felicidad de su hijo mayor. Jordi Martín sigue muy de cerca el melodrama de Shakira Piqué y la nueva y joven novia del futbolista. Su marca personal permitió que salieran a la luz nuevas fotos que ponen en el ojo del huracán a Gerard Piqué y a Clara, pues se mostró a la joven de 23 años de edad, compartiendo de lo lindo con los hijos de la barranquillera y el futbolista. Mientras Clara está conviviendo con los niños, pasándosela más que increíble, el futbolista y Shakira aún continúan con muchos contratiempos. Ellos siguen viendo qué va a pasar con la custodia de los dos hijos que tuvieron en común. La última vez que se vieron las caras junto a sus abogados, el futbolista abandonó la reunión, algo sentido, tras no llegar a un acuerdo definitivo. Al parecer la separación tendría que ser en un juicio, pues no se ha llegado todavía a un acuerdo acerca de la custodia de los menores. Dicen que la colombiana se los quiere llevar sí o sí a Miami, Estados Unidos, y el español se niega rotundamente a que esto suceda. Entre Shakira y Gerard Piqué prima la incomodidad y la tensión. El suceso más reciente se dio cuando ambos famosos asistieron a un juego de béisbol de su pequeño Milán. Sin embargo, los dos llegaron por separado y asistieron en distintos horarios, pues el futbolista acudió al mediodía y la colombiana acudió por la tarde. Sin embargo, durante un momento ellos se vieron las caras, y obviamente Shakira no estaba muy contenta al igual que Gerard Piqué. Ellos estaban concentrando 100% en la felicidad de su hijo en común, pero obviamente entre ellos se puede sentir la enorme tensión y los sentimientos encontrados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.